Música Los remordimientos no fueron Para los lucidos de la luz Tu reluquia, tu tira Tu entreganza, tu mecanismo Sentía, si no llegas Música Cada cara ha cambiado Haciendo un punto distinto Sentía, no hasn't Habría que un rispar A la vez, no hay nadie Solo hay nadie Llega que la tuver Danza, que el cuas Música 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 Todas las cuerpas que confieses A cualquier Dios, a cualquier ser humano No va a juzgarse que ha pasado En dolor de la mente, que ya nadie entiende ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!